Dice, dice, dice Dice Escúchalo El más poderoso Y con esta rola quiero agradecer a todas las mujeres guapas A todos los hombres que hoy vinieron a disfrutar para mis poderosos del famoso La invitación próximo 5 de mayo Puebla capital, aniversario famoso En Plaza Los Gallos El baile solamente 10 pesos la entrada Celebrando 10 años de famoso Gracias mis amigos En esta ocasión Acaríciame, bésame Siénteme mi amor Sabroso ¿Cómo dice? El más poderoso ¿Qué, qué, qué, qué sabor? ¿Qué sabía? ¿Qué sabía? ¿Qué sabía? ¿Qué sabía? Dígame, escúchame, óyeme, bésame, chúmame, órale, entrégate, para mis amigos tobulosos, dimos salidas, chúmame, para mi hermanos plus la piratería fina, el mechones y la raza, el dígame, es muy cruzada, me han oído, mira como la baila mi hermosa del escenario, y su papi, ya era famoso, un día, el más yo te diré con mil besos, ya era famoso de corazón, San Miguel Chilaco, llegó a la familia Gallegos Álvarez, contigo, de mi madre, esa raza, el más yo te diré conmigo, llegó a la familia Gallegos Álvarez, contigo, allá nos vemos en la boda, dice, como dice, como si yo fui tuyo, ¡Sólaro! ¡Ahí! ¡Lleva mi poderosa Iris! ¡Y las poderosas del famoso! ¡Mi chula! ¡Sólaro! ¡Sabroso! ¡El más poderoso! ¡Romeo Miranda! ¡Tan chulo y suave, si esos son Greise y el Jorge! ¡Llevan a los chicos patria! ¡Llevo a las cuatro y ayer más! ¡Conmigo! ¡El más poderoso! ¡Inst Rover! ¡A el más poderoso! ¡Romeo Restart meet please! ¡J någ�o! ¡El guarito! ¡Cocha! ¡G certainly! ¡El Yuche y el Junior! ¡Yarquero! ¡Famosos! ¡Muy tuyos! ¡Oh manso! ¡Fue el momento más prime! ¡Llevéremas a Paola! ¡Depate del juicio! ¡Fuerza sayca! ¡Amor poderoso! ¡Sólarolaws! ¡Vamos la misma persona! Chokies y 8 por los fantasmas Panchitos 13 Pachos 14 Porachitos forever Vigar al David Róspero José Antonio Pachitas de las 3 El pibis hermoso Elis Irvin es de San Bartolito Osotis Puro baboso Aladero El abuelo más poderoso Pachitos 13 Llegó mi chaparrito de la zona sur Escúchalo Oye famoso porque ya tienes el trono Tienes la corona Buen un saludo con la voz perrona Interracionales magníficos de la cumbia El magnífico mayor Rojas, Rojas Viva poderosa de García Chimovic El Luis Gómez, Mala, Julito Pérez El amor revisa el Cosmos y Peggy Poderositos de Toluca Llegó mi chaparrito el poeta Báilala en poeta Zafoncito Lale Fatima, Juan José Ellos son la familia poderosa de Toluca Hola, Lises El más poderoso Es el César M.B. Más poderoso Esa noche la familia moran bienvenidos Mi hermosa Yes, Yes, Altito Mi chulos De mi marido Que va en el marido El sonido malé y mi compadre Que lo salió de mi vieja El más poderoso Esa noche El rock hasta la zona de los volcanes Famoso Suéltalo Dice De esas Nooo Allá nos vemos El pollito y César Ulises Ese pollo Les muentes miranda 27 de abril Toluca El rock hasta la zona de los volcanes Y el rock hasta la zona de los volcanes César M.B. Productions Yo tiramos Fuerzas de Jahaimo Locos Llegaron niños con F Caballeros Negros Fuerzas C para Van y César P.B. El César M.B. El pechón es el cuino Famoso Dice El más poderoso ¡Ahí! ¡Suéltalo! ¡Escúchalo! ¡Cumbia! ¡Acariciame! ¡Bésame! ¡Siénteme mi amor! ¿De cuándo van a ponerle a los poderosos y a los famosos? ¿Por qué consejo de estar con el famoso? Mis hermosas, las poderosas y los famosos. ¡Ahí están! Mis amigos, para el Club Baila Conmigo, organización Saja La Mota. Fabuloso Primo Salinas, que hoy estuvieron con nosotros gracias al tiempo.